bienvenido creativo acompáñame a resolver la pregunta 19 de la sección de matemáticas de la guía exacer es una pregunta muy sencilla de resolver pero que también si seguimos el procedimiento puede ser un poco engorroso encuentra las coordenadas polares del punto menos tres coma cero esto es lo que nos están pidiendo esto que estas coordenadas que nos están entregando están en coordenadas cartesianas esto se encuentra en el plano cartesiano y luego nos dicen que esto quieren pasarlo a coordenadas polares nos dicen considera que el radio al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado y que el ángulo va a ser igual a arco tangente o tangente a la inversa de y sobre x más pi este más pi ahorita tiene una razón de ser no hay algo que nos quieren decir bueno la pregunta en sí es muy sencilla vamos a ver qué nos quieren decir resulta ser que podemos encontrar los puntos en un plano y hay más de una manera ahorita tenemos coordenadas cartesianas rectangulares y coordenadas polares que serían estas de acá ahorita te lo muestro y resulta ser que bueno tienen sus ventajas una y otra estas estamos muy acostumbrados a utilizar las coordenadas cartesianas o rectangulares estamos menos y en general menos acostumbrados a trabajar mirar en coordenadas polares coordenadas polares son más adecuadas por ejemplo que si queremos trabajar fuerzas y queremos trabajar con vectores es más apropiado utilizar este modo de identificar no elementos en el espacio pero si te das cuenta resulta ser que esto de aquí y esto de acá son exactamente lo mismo solamente que estamos utilizando un sistema de referencia diferente aquí es cartesiano y acá es polar pero te das cuenta es exactamente lo mismo lo que ocurre es que en las coordenadas polares vamos a encontrar un punto en el plano no con dos coordenadas si no vamos a encontrar estas de este punto utilizando lo siguiente la distancia en la que se encuentra el punto del origen y el ángulo de inclinación que tiene ese punto sea por ejemplo si yo quisiera encontrar mira rapidísimo este punto aquí o si quisiera encontrar este punto acá bueno yo diría lo siguiente en coordenadas polares ahí eso me quedó muy feo en coordenadas polares mira el primer punto tendría un radio de 3 aquí lo puedes observar no un radio de 3 y un ángulo de 30 grados entonces en coordenadas polares esto sería 3 coma 30 grados y así encuentro este punto se estoy diciendo vas a inclinarte 30 grados y ya que estás inclinado a 30 grados vas a avanzar tres unidades ahí vas a encontrar el punto no eso es lo que quiere decir esto este punto mira sería te vas a inclinar 60 grados y vas a avanzar dos unidades ahí vas a encontrar el punto así funcionan las coordenadas polares muy sencillito entonces mira aquí ya sabiendo esto encontrar la respuesta es muy sencillo aquí tenemos la etiqueta o sea este 3 menos 3,0 está en coordenadas cartesianas pero exactamente mira este punto está ahora colocado en coordenadas coordenadas polares como lo vamos a encontrar bueno ahora diríamos mira vas a dar una vuelta de 180 grados o sea considerando esto nos vamos a mover hacia acá 180 grados y ya que este avanzaste 180 grados vas a avanzar tres unidades ahí vas a encontrar tu punto entonces mira aquí es muy importante hablamos de radio porque es una circunferencia o sea si te das cuenta esto cada este sector es una circunferencia cada circunferencia tiene un radio entonces por eso hablamos de radio recuerda que las longitudes son siempre siempre positivas no hay longitudes negativas entonces la distancia a la que se encuentra este punto del centro o que la canción es de tres unidades no de menos 13 de tres unidades recuerda que es positiva entonces vamos a decir vas a girar 180 grados y ya que giraste 180 grados vas a avanzar tres unidades por lo tanto las coordenadas entonces de este mismo punto de este mismo punto que tiene estas coordenadas menos 3,0 si las cambiamos a polares en tronzo ahora sería 3 o sea vas a avanzar tres unidades girando 180 grados recuerda que mira aquí de hecho aquí nos ayuda justamente esto aquí tenemos 30 grados aquí tenemos 60 aquí tenemos 90 por lo tanto aquí tenemos 120 150 y aquí son 180 grados listo nos va a decir gira 150 y avanzas el perdón 180 grados y avanzas tres unidades pues tenemos un radio y tenemos un ángulo esta es la forma de encontrar coordenadas polares un radio y un ángulo aquí está mi radio es de 3 mi ángulo es de 180 grados entonces esto es muy 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 fácil no se necesitas cuenta ya entonces entendiendo cómo funciona esto ya sé que este mismo punto que me están dando aquí donde acá lo puedo encontrar de esta manera entonces si te das cuenta es muy muy sencillito la respuesta correcta aquí es a la hora que yo muevo esto mira me dice menos 3 menos 3 en x 1 2 3 menos 3 en x 0 en y recuerda que esto es y 1 2 3 entonces 0 listo este ahí es donde tengo mi punto perdón si soy repetitivo pero si me interesa que esto quede claro entonces aquí es donde encontramos mi punto bueno si esto lo paso coordenadas polares sería vas a girar 180 grados y ya que giraste 180 grados vas a avanzar tres unidades listo ahí es donde tienes tu coordenada podemos descartar las que están en negativo las podemos descartar porque como te decía las distancias siempre siempre son positivas jamás van a ser negativas por eso no es el caso entonces nos quedan estas opciones y sabemos que este giro es de 180 grados por lo tanto esta es la respuesta correcta ahora qué pasa si hiciéramos todo el procedimiento que tenemos aquí nos están diciendo considera que radio al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más y al cuadrado de hecho si te das cuenta es una reelaboración del teorema de pitágoras se encuentra mucho teorema de pitágoras entonces si yo sustituyo esto sería radio al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado que es este valor este sería y menos 3 al cuadrado más 0 al cuadrado radio al cuadrado entonces va a ser igual y siempre que elevamos fíjate al cuadrado números negativos se hace positivos 3 por 3 9 menos por menos más 0 por 0 nos va a dar 0 no tiene caso que lo escribamos entonces yo aquí estoy diciendo que mi radio al cuadrado es de 9 unidades pero esto es al cuadrado aquí no está al cuadrado eso quiere decir que para que yo averigüe cuál es el radio le tengo que sacar la raíz entonces el radio así es la raíz de 9 y la raíz de 9 es 3 con eso nos damos cuenta que esta formulita si ya me permitió llegar a este 3 y luego nos dice ahora para que obtengamos ok para que obtengamos el ángulo vamos a aplicar esta fórmula arco tangente de y que sería 0 sobre menos 3 si nosotros hacemos esto arco tangente nos va a dar perdón arco tangente y 0 entre 3 nos va a dar 0 eso está permitido lo que no está permitido es que el 0 estuviera aquí abajo no y resulta ser que la inversa es decir si tú lo pones en una calculadora la tangente menos 1 de 0 nos va a dar 0 arco tangente que me faltó colocarlo la tangente menos 1 de 0 nos va a dar 0 pero yo sé que mi ángulo no es de 0 sino de 180 grados porque me salió esto y porque me pusieron pi aunque vamos a ver por qué porque resulta ser mira voy a regresar a bueno lo va a crecer aquí tengo mi plano cartesiano aquí tengo 0 grados y aquí tengo 180 grados pues resulta ser que la tangente de 0 grados tangente de 0 grados es 0 y resulta ser que mira como aquí ya de la vuelta esto es como si fuera un reflejo esto lo puedes corroborar la tangente de 180 grados también es 0 a caramba la gente en eso quiere decir que si yo hago inversa de 0 pues me va a dar siempre este 0 no en este arco tangente de 0 me va a dar 0 no 180 por eso nos colocaron este pi ese pino lo colocaron por lo siguiente porque nos están diciendo contempla esto en radianes este es todo el procedimiento largo no pero este ya viste que esta pregunta en realidad es muchísimo más sencilla pero creo que si vale la pena explicarlo para que se entienda mira tengo una circunferencia y resulta ser que si yo esta circunferencia en lugar de medirla en grados mira aquí tendría yo 0 grados y aquí tendría yo 180 grados bueno si yo mido esto en pi radianes me va a dar lo siguiente obviamente aquí cero pero resulta ser que 180 es lo mismo que un pi radian y si yo doy toda la vuelta 360 grados es exactamente lo mismo que dos pi radianes ok a veces ya no se utiliza la palabra radian no a veces simplemente se simplifica y se dice pi entonces aquí me están diciendo considera que pi es igual a 180 grados entonces ya saben que si yo hago arco tangente de 0 me va a dar 0 pero no estamos hablando de este ángulo sino de este de acá entonces me están diciendo de 0 pero más pi o sea pero en radianes ok 0 más pi y como estamos hablando de radianes yo sé que pi radianes o sea pi es exactamente lo mismo que 180 listo con eso llego a la respuesta correcta si te das cuenta el procedimiento es un poco largo es un poco tedioso pero si tú entiendes de fondo cómo funcionan las coordenadas polares y las coordenadas cartesianas te diste cuenta que este ejercicio es muy muy sencillito no que realmente es lo que se busca en el examen ve si has comprendido porque justamente esta pregunta en esencia es muy sencilla pero si no tienes seguro los conocimientos tienes que dar toda esta vuelta que acabo de dar yo no empezar a sustituir para obtener el radio que nos daría o sea después de hacer toda esta operación vamos a obtener que radio al cuadrado es 9 y que por lo tanto el radio es 3 y luego al hacer arco tangente esto nos va a dar que el ángulo es de 0 grados pero como estamos en radianes y es pi entonces vamos a decir que el ángulo es de pi es decir 180 grados y con eso ya tenemos nuestras coordenadas polares un radio de 3 y un ángulo de 180 grados no si son varias cosas a tener en cuenta para resolver de manera adecuada este ejercicio pero después de este vídeo ahora si tú ya tienes la certeza de cuál es la respuesta correcta